Hola, hoy queremos presentarte el caso de Sergio, quien experimenta desgaste en los dientes y dolor al abrir la boca y comer. Estos síntomas son consecuencia del bruxismo. Para iniciar su tratamiento, vamos a fabricarle una férula que deberá utilizar todas las noches mientras duerme. Además, Sergio sufre una inflamación pronunciada en la articulación temporomandibular. Para aliviar su dolor, hemos decidido aplicarle sesiones de láser de alta intensidad en varias ocasiones. Dado que la articulación temporomandibular desempeña un papel crucial en el proceso de masticación, vamos a desarrollar un plan de alimentación diseñado específicamente para mejorar la condición del paciente y al mismo tiempo permitirle disfrutar de sus comidas. Por último, estaremos junto a Sergio durante todo este proceso para brindarle apoyo y acompañamiento, fomentando su estabilidad emocional y contribuyendo a su bienestar integral. En conclusión, hemos presenciado cómo las especialidades de odontología, terapia física, nutrición y psicología se unen a un enfoque integral e interdisciplinario para dar una solución al caso de nuestro paciente con bruxismo de una manera efectiva. Así que ya sabes, en el Centro Universitario de Salud de la UPC nos enorgullece ofrecer un enfoque integral y personalizado para cada paciente con un enfoque completo para su bienestar.